Hola mi gente de Youtube, mi nombre es Franklin. Hoy les traigo un nuevo video, hoy les traigo la guía de Reynado Accesible. Un juego accesible hecho por Fabio Narias. Buenas, no voy a hablar tanto porque no tengo tanto tiempo. Porque ahorita vienen unas personas y me hacen boya y no quiero nada de... Hablaría de fondo, entonces empecemos a proceder el juego. Reynado Accesible. Aquí está, hablamos. Toca dos... Tienes que suspender el TalkBack y tener activada la síntesis de voz del celular para poder jugar. TalkBack suspendido. Puedes saltar las instrucciones tocando dos veces la pantalla. Yo no voy a dejar estas instrucciones. Estos no tienen que dejar que prender. Para responder... ¿Deseas escuchar más instrucciones? Si no tocas dos veces en la pantalla, les solo les deseas escuchar más instrucciones. A la derecha no y a la izquierda sí. No quiero. Ok, preparado porque empezamos. ¿Quieres continuar la partida anterior? Si un abogado aquí les haré que ir a continuar la partida anterior. Antes hay otro juego de este. Lo mismo pero es por voz. Este es por teclado. Me gusta más. Porque no lo pueden manejar el caño que por voz se pone el micrófono para hablar solo. Es un poco feo. Entonces no me gusta. Voy a decirle que no. Son 100 niveles. El último es el final. No va subiendo. Si va dejando, si va a morir a la gente toda, pues pierde, ¿no? Aquí hay plagas y guerra. Es muy fácil con el juego. Veamos. No quiero. Provencio de año 1. Capital 3.848 dólares. Tierras 7.322 acres. Mayor que habitantes 202. Tenemos 202. Atención, estamos en guerra. Ven. Compras tierra, amo. Cada acre cuesta 10 dólares. Me pregunta que sí que compramos tierra y se lesiona. Pues no. No quiero. Venderás tierra, rey. Tampoco porque no quiero vender. No quiero. Cuánto darás al pueblo, mi amo, son 202 habitantes y tenemos 3.848 dólares. 3.2. Borrar. 1. Aceptar 1. 10. 100. 1. Si uno lo tiene que darle harto más que ellos porque si le da uno pueden mueren todos. Aceptar 1. ¿Cuántos acres plantará, señor? Tenemos 7.322 acres. Aquí una pregunta que cuántos acres, cuántos acres haremos, plantaremos. Son tierras. Voy a ponerle. 2. 23. 239. Aceptar 239. Aquí viene la guerra. Majestad, ¿cuántos hombres mandará a la guerra? Tenemos 202 soldados. Es recomendable mandarlos todos. ¿Para qué ganemos la guerra? Voy a poner 202. 2. Aceptar 2. 20. ¿A dónde le ponga? 202. Aquí está. Aceptar 202. Bien, has ganado la guerra. Mira, ganó la guerra. ¿Ven? Ganaste 404 dólares y 89 prisioneros. Voy a ganar 2 prisioneros. Prisioneros, perdón. Venderás los esclavos a 20 dólares cada uno. Obvio. Es recomendable venderlos. Pues sí. Sí, quiero. Ganaste 0 acres. La cosecha reportó una ganancia de 986 dólares. Bueno. Es el sonido es que pasamos de nivel. Ya voy a ganar 2. Capital, 5.898 dólares. Tierras, 7.322 acres. Mayor que habitantes, 158. Muertos de hambre, 51 habitantes. N-U-E-V-O-S-A-B-I-T-A-N-T-E-S-8. Atención, tenemos plaga. Compras tierra, amo. Cada acre cuesta 9 dólares. Bueno, ahorita se va a hablar. La plaga es una plaga que uno le roba dinero y hay veces se le mueren las personas. Es fea. No se las voy a mostrar porque se me va muy largo el video. Entonces, aquí vamos a dejar el video. Así siguen subiendo. Es muy bueno, divertido el juego. Les invito a que se suscriban a mi canal. Ah, lo pueden descargar en la Play Store. Balcan, reina accesible. Ahí sale. Les recomiendo el del teclado. Bueno. Entonces, suscríbanse a mi canal. Dale me gusta. Y ativen la campanita de notificación y compártelo. Gracias. Nos vemos en otro video. Adiós.